¡Ay, qué guapo está el madre! ¿Te das cuenta si haces eso? ¿Por qué miras para arriba? ¡Vamos! ¡Otro poco! ¡Titi! Este es el pequeño, Balú Es un poquito más pequeño También nos gusta menos de cabeza Ahora cortos y compactos Este es Bretón Este es el grandón Pero a nosotros nos gustan más los otros dos Sobre todo, bueno, de cara a exposición Lo vemos más, un perro de familia, grande